Nosotros vamos a ir a continuación a hablar, cambiamos radicalmente de deporte, de enduro. Y específicamente dejar enduro porque se realizó el prólogo del Red Bull Los Andes, competencia de esta especialidad. Es cierto que ya va en su sexta edición. Hubo un prólogo muy interesante del Molesport que vamos a realizar a continuación con Carla Palacios en el siguiente informe. Muchas gracias. Mario Román. Bueno, muy contento. La verdad es que esta es la carrera más importante de Chile. Entonces, me vine de Italia ayer, traté de hacer todos los esfuerzos posibles para poder llegar a esta carrera. No me la perdía por nada del mundo. Y muy contento. La verdad, la gente se nota apoyando mucho. Así que esperemos verlo todo en el cerro el sábado para poder tratar de repetir esto. Sí, muy contento con el Molesport. Segundo año consecutivo en el Red Bull Los Andes. Es muy especial estar aquí. Perdón. Todos los chilenos me apoyan muchísimo. Ha sido un gran espectáculo. He tenido un pequeño error en la zona de neumáticos que he perdido unos segundos. Ha ganado Benja, el piloto local. Le doy la enhorabuena por el gran resultado. Pero igualmente, muy feliz de disfrutar aquí de este gran evento y el sábado haremos más. El evento convocó a cerca de 5.000 aficionados que se quedaron a presenciar la participación de cada uno de los nueve pilotos, entre ellos españoles y mexicanos. Por su parte, Benjamín Herrera marcó un crono de 2 minutos y 35 segundos, seguido del español Mario Román, que registró un tiempo de 2 minutos y 40 segundos. Mientras que en el tercer puesto quedó el otro ibérico, Eloy Salsens, con 2 minutos y 46 segundos. El circuito del prólogo no estuvo en absoluto exento de dificultades. Y prueba de ello fue la caída del piloto nacional, Martín Correa, quien tuvo problemas en el sector de la laguna. Y lamentablemente, su moto cayó al agua. De esta forma, finalizó la introducción a la gran carrera que se disputará el sábado en Nido de Cóndores, sector Farellones. Donde más de 250 pilotos se enfrentarán al complejo y modificado track, diseñado por el actual campeón del Dakar 2019, Francisco Chaleco López. Saludo a CDO. Y sí, correcto el track. Hubo muchas variaciones con respecto al 2018. Como el nivel de piloto sube año a año y estos cabros ya le agarran ritmo, tenemos que ir poniéndole mayor dificultad al trazado. Entonces tenemos unas sorpresas tremendas, una sudía, una estrialera. Se viene una sorpresa, así que de verdad, este año Red Bull Los Andes ha aumentado. El sábado 19 entonces se arranca la sexta versión de la Red Bull Los Andes. Una de las carreras de enduro más difíciles y más duras de Latinoamérica. Este fue el informe de Franco Saez en las imágenes y Carla Palacios para Fábrica de Campeones. Así es. Sábado será el día en que se reúnen los competidores de esta carrera de hub enduro en camino a Farillones. Y el circuito no está nada de fácil. Está muy bien preparado para todos los exponentes y esperamos que haya victoria chilena. Gracias. Gracias.